Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a este su canal, hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de pasta, así como la ven llena de muchos colores, de muchos sabores, una receta que es muy fácil y que se puede consumir fría, así que la puedes reservar en la nevera para varios días, es una excelente opción para una fecha especial, para llevar al trabajo, para en fin, para lo que ustedes deseen y muy muy fácil, así que empecemos con esta receta, lo primero que vamos a hacer es describir todos los ingredientes, voy a usar 300 gramos de pasta de tornillos o fusilli, pero también pueden usar otro tipo de pasta, 50 gramos de queso parmesano, este está en láminas, tú puedes usar queso rallado, voy a usar también 150 gramos de tomate cherry, puedes usar tomate normal también y 60 gramos de aceitunas verdes y 30 gramos de piñones, si no tienes piñones puedes usar almendras que te va a dar el mismo sabor o el mismo resultado crocante que queremos para esta ensalada. Hay otro ingrediente que les quiero mencionar y es la rúcula, o arrugula, o bueno, no sé cómo le conozcan ustedes en sus países y esto va a ser a elección de ustedes la cantidad que desee. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar los tornillos o fusilli y para eso voy a poner sal en un agua que ya ha hervido y está bastante caliente y las vamos a dejar cocinar alrededor de 11 minutos en mi caso, pero recuerden que cada pasta tiene una instrucción diferente, así que por favor leanlo y sigan las instrucciones, un minuto menos de lo que indican es perfecto. Luego vamos a continuar haciendo el aderezo de esta ensalada, vamos a usar 4 cucharadas de aceite de oliva, recuerden que vamos a usar bastante pasticas, 300 gramos, luego vamos a usar una cucharada de aceite balsámico y vamos a integrar muy bien, pero antes de continuar con la receta, yo ya he retirado acá los tornillos y los vamos a dejar que se reposen o se enfríen, luego mezclamos estos dos aceites hasta emulsionarlos y vamos a continuar agregando media cucharadita de mostaza, esta mostaza no tiene dulce, así que bueno, si ustedes quieren pueden agregar una que tenga dulce, vamos a agregar también un poquito de sal, un poquito de pimienta y vamos a seguir mezclando. Una vez tenga esta salsa muy bien mezclada o este aderezo, lo que voy a hacer es cortar una cebolla muy pequeña por la mitad y luego la mitad que voy a usar la voy a cortar muy 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 fino, es muy importante acá que mejor dicho no omitan esto y que la hagan muy finita porque recuerden que esto va para el aderezo y no queremos tropezarnos con un trozo bien grandote de cebolla, sino que sea bien finito y bien pequeño. Una vez tenga lista la cebolla la voy a agregar al aderezo, si ustedes desean pueden agregar también un poquitico de ajo que le da un sabor extraordinario y una vez los haya mezclado muy bien, vamos a dejarlos reposar y vamos a continuar con la receta. Ahora vamos a cortar los tomates cherry, estos están bastante grandes así que los estoy cortando en cuatro pedacitos y vamos a repetir lo mismo con las aceitunas, miren las aceitunas tienen un poquito de agüita, déjenla que eso le va a dar muchísimo más sabor a la ensalada y vamos a cortarla en rodajitas o en trozos bien pequeñitos. Ahora que ya tengo cortado las aceitunas y el tomate cherry nos hace falta trabajar con los piñones pero primero vamos a integrar todos estos ingredientes, entonces agregamos las aceitunas al aderezo que ya habíamos hecho previamente, vamos a integrar también los tomatitos cherry pero recuerda que puedes usar también del tomate normal y vamos a mezclarlos muy bien, posteriormente vamos a integrar las pastas o los tornillos, pueden usar también unos que son como corbaticas que también sirven para este tipo de ensalada. Mezclamos esta vez muy muy bien, es muy importante para que la pasta tenga aderezo, para que tenga el sabor del aderezo, entonces intégralo muy bien y como paso final vamos a agregar el queso parmesano, como les dije yo lo estoy usando en lámina pero tú lo puedes usar rallado, ya la pasta como está fría lo puedo agregar que no se va a derretir, entonces va a quedar perfecto, sigo mezclando y una vez haya integrado muy bien todos estos ingredientes vamos a taparlo con un papel film o transparente y muy importante mis corazones es dejarlo reposar, entonces acá lo tengo listo y lo vamos a dejar reposar por mínimo dos horas si lo puedes dejar de tres a cuatro horas en la nevera, perfecto, va a quedar delicioso, ahora antes de servir la ensalada lo que voy a hacer es tostar un poco los piñones, si tú tienes las almendras vas a seguir el mismo proceso, entonces simplemente es ponerlo en una sartén a fuego medio, irle dando vueltas y esperar a que se empiecen a tostar, ojo que no se vayan a quemar sino solamente ligeramente tostaditos y una vez están así en este punto, los vamos a retirar del fuego y vamos a continuar con nuestra maravillosa ensalada, en mi caso la he dejado reposar tres horas, de esta manera me aseguro que las pastas tomen el sabor del aderezo, por eso es muy importante el reposo, si ustedes la quieren hacer incluso en la noche y dejarla reposar en la nevera toda la noche me parece maravilloso, les va a quedar delicioso, ahora servimos en un plato, ponemos suficiente ensalada, luego vamos a agregar la rúcula, esto es la cantidad que ustedes prefieran, ahora mezclamos un poco para que se integre la rúcula con el resto de la ensalada y una vez haya integrado muy bien la rúcula con mi ensalada, pues ya estoy lista para ponerle el toque final, que son los piñones, la cantidad de piñones también pues depende de su gusto, a mi me parece que le da un sabor extraordinario, ustedes le pueden poner las semillas que quieran, también darle un poquito de crunch, recuerden pueden sustituirlo también por almendras y este es el resultado final de esta maravillosa ensalada de pasta con rúcula, es súper fácil, es deliciosa, les aseguro que les va a encantar, es un excelente almuerzo, lo pueden combinar con pescado si quieren y bueno yo los invito para que se suscriban al canal y activen la campanita en la función de todos, me ayudaría muchísimo y si les ha gustado esta ensalada, mis corazones no olviden regalarme un like, yo me quedo acá probándola, para antojarlos a ustedes, para que se animen a preparar este tipo de ensaladas para fechas especiales, que ya se aproximan muchas fechas especiales, pues este tipo de ensalada gusta muchísimo, como les dije, acompáñenlo de pescado, acompáñenlo con un salmón asado, con un pedacito de carne asada o de pechuga, delicioso o sencillamente así, solamente la ensalada es una muy buena opción y acá al final les dejo todas las cantidades y todos los ingredientes de esta maravillosa ensalada y no olviden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, les envío un beso y recuerden que los llevo en mi corazón, chao. Chau. 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 Chau.